Vale, antes de empezar este vídeo, tengo que decir una cosa solo para mis suscriptores Y es que entre todo el mundo que esté suscrito a mi canal, le haya dado like a este vídeo y comente algo ahí abajo Voy a sortear una Play 5, lógicamente solo y únicamente para mis suscriptores Así que si no estás suscrito, suscríbete Hey, what's up chavales, estamos de vuelta un día más por aquí en la casa Amigos, tengo malas noticias para vosotros Cada vez quedan menos para que se acabe la casa, para que terminemos esta aventura que hemos tenido aquí en esta casa Vosotros realmente vais a ver un montonazo de vídeos de esta casa y demás Pero cuando estoy grabando este vídeo creo que quedarán uno o dos o como mucho tres vídeos de la casa Y ya se acabó, ya tengo que volver a Andorra, tengo que volver con Salva, con Logan Así que es un poco triste, pero sabéis que pasará Pero bueno, ¿qué vídeo traemos hoy? Hoy traemos un poquito de salseo, hoy traemos un poquito de chicha Y es que vamos a jugar a beso o cachetada Ya sabéis cómo funciona este juego, es muy sencillo María y Patri van a ser las que jueguen Le van a hacer una pregunta a Salva y a José En el caso de que la acierten, le darán un besito Y en el caso de que fallen, le darán un tortazo en la cara Yo creo que puede ser bastante interesante Vamos a ver qué tanto saben Salva y José de sus respectivas crushes Y vamos a ver qué pasa Chicas, ¿estáis preparadas para beso o cachetada? ¿Tenéis las preguntas listas para los chicos? Y las respuestas ¿Y las respuestas? José y Salva, ¿vosotros estáis preparados para beso o cachetada? ¿O no estáis preparados? José, ¿tú cómo te ves, bro? Yo un poco partido, pero sí Sí, te veáis rarillo, ¿eh? Espero que sepáis bien las preguntas y las respuestas Porque si no, os puedo decir que las cachetadas las podéis dar con la fuerza que queráis O sea, no tenéis por qué dar una pequeña torta No, no, si queréis darle un tortón bien dado, pues se lo dais Después, fuera de cámara ¡Oh! ¡Oh! Mira lo que te está diciendo, ¿eh? Lo he dicho Que después fuera de cámara, cuidado Se complica la cosa Se complica la cosa Bueno, ¿quién quiere empezar entonces? ¿Qué pareja empieza? Padre empieza Padre y... ¿Patre y Salva? Sí ¿Queréis empezar vosotros? Bueno, me da igual Bueno, pues vamos Vamos a ello Ok Vamos a empezar con Patri y Salva Beso cachetada Ya sabéis cómo va el juego Si aciertas te llevas un beso Si fallas te llevas una torta Vale ¿Tú tienes las preguntas preparadas? Sí Pues venga Vamos a ello A ver Y ahora vamos a ver qué tal Eh... Talla de zapato Bueno, bueno Cómo se complica la cosa desde el minuto uno De juego, ¿eh? Empezamos el partido con falta ya al borde del área 37 ¡Oh! 38 Por duro Bueno, eh Ha estado cerca mi colega Alarguero Venga Marca favorita de zapatillas Mmm... Converse ¡Oh! ¿Qué sí, bro? Salva, tío Que no tengo ni idea ¿Cuál es? Nike Ahí está, lo iba a decir yo Nike, bro Pero es que Nike Son míticas Es que has tirado de ver sus Converse y has fallado, bro Si tú te fijas, todo el mundo lleva Nike Y perdón Vale, este seguro Personaje favorito de Pris, hombre Michael Schofield ¡Eh! Hombre, es que no sé Es que Michael Schofield es como... Siempre Te amo, ¿sabes? Es el puto amo Eh... Eh, no miren las preguntas Comida favorita Pues Salva, ¿cómo está la cosa tan complicada, tío? En plan, ¿algo de pasta o algo de eso? No, sí ¿Sí? ¿Era la pasta? ¡Uh, Dios, chaval! Yo pensaba que no, digo, ya está guantazo asegurado ¿Qué es tan ir de coña? Horóscopo Espérate, espérate Piénsalo bien, en cambio Eh, ¿agosto cuál es? Agosto Yo soy de agosto Yo soy de agosto y yo soy Leo Pero también conozco gente que es de agosto y son otra cosa Como por ejemplo mi novia Libra ¡Upa! ¿Eso de que me ches? Agosto No sé si se metiera un triple Bueno Abre, pon la carita, Salva A ver, sí que es verdad que es en verano Bueno, pero Pero en junio Y soy Gemini ¡Mío! Gemini, suelo está abierto No te has quedado tampoco tan lejos Venga Le está dando bien, eh Le está dando bien Que yo lo estoy viendo y le está dando bien La última Ubícate Marcas favoritas de coche Ubícate, eh Ubícate que estás muy desubicado, Salva Lo veo fatal, eh Audi potente ¿Mercedes? ¡Sí! ¡Olé! ¡Olé, ole, ole! Bueno Vale, vamos a poner una más Vamos a poner una más La voy a poner yo Vale Muy fácil Color favorito de Patrick El blanco No lo sé ni yo No, pero el blanco desde luego que no Salva bro, te has llevado muchas fotos en este vídeo Te lo digo Bueno Colorete Está bien, ¿no? Hacemos cambio, va Venga Hacemos cambio Y entran José y María Ok José y María ¿Estáis preparados, no? Sí José viene ya de haber grabado bastantes vídeos de quien sabe más de mí y de saber bastantes cosas de María Espero que estés a la altura, José Había ciertos robos, pero bueno, no pasa nada Uh, no pasa nada No para, eh Bueno, María ¿Estás lista? Preparada ¿Primera pregunta? Sí Pues dale ¿Qué talla de pie tengo? 37 y medio Sí Oh, bien, bien, bien Esta gente, vaya, yo creo que van a vivir bastante más sobrados que Patricia Sí, eh, Salva se lleva una cuarta importante Sí, 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 sí Marca favorita de zapatos Nice Ya verás Sí, es verdad, sí Es que, es que, es que va a saber, el cabrón del José va a saber bastante Es la misma pregunta que Patricia, así que ahora viene el favorito de Prison Break Uh, es que no me sé su nombre No te sabes su nombre, no te lo pueden chivar a nadie Es que se vea, es y es Kofi, pero no es eso No No, ¿verdad? Pues dale Era Sara Oh Es que va a saber todo, hay que darle Sara, Sara era buena, Sara era buena Sí Color favorito ¿Cuál es el color favorito? No El azul Ah, no lo sé Vale ¿Y azul? ¿Y cuál es? El rojo Sí, el rojo El rojo Estaba entre el rojo y el azul Y has tenido que decir que no era, tío Vale Caso, a ver si lo sabes, eh Horóscopo Sé que te sabes mi cumpleaños, pero creo que el horóscopo se te cumplió No sé, se me complica, se me complica A ver Ten en cuenta su cumpleaños Leo y después de Leo, ¿qué era? El abecedario Lo puedo buscar, eh No vale chivarla, no vale chivarla Eh, no sé ¿No conoces a alguien que cumpla cerca de su tal y sepa su horóscopo? Yo que sé, tu madre, tu padre, alguien, tu hermano, tu tío ¿Empieza por la V? Bueno, va, suelta una Eh, Sagitario No va ¿Empieza por la V? ¿Empieza por la V? Es que me sé el nombre, pero no... Era Virgo, ¿no? Virgo, eso, coño Yo sabía que empezaba por la V, pero no También tengo que decir que es verdad Que María le está dando la torta con más cariño a José Que las que Patry le ha dado a salva O sea, las de salva hasta sonaba Comida favorita Es que no aprendes, chaval Por más que haces vídeos de estos, sigue palmando No, pero esta pregunta... Esta es facilitada, José Eh, espaleta de la carbonara No ¿Cuál era, María? Pizza ¿Pizza es tu comida favorita? Una comida tan básica Sí, tío Bueno, está bien La mía es la tortilla La mía es la tortilla de patata y los filetes empanados ¿Qué es? Comidita española, eh Bomba, hermano Venga, siguiente pregunta Marca de ropa favorita Adidas No 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 Salidas por la cara Eh Estás llevando, eh José, todavía no te has llevado ni un beso o te has llevado uno solo Claro, me he llevado dos o tres, ¿no? Sí, se han llevado tres Sí Por ahí, por ahí Es que también estoy viendo mucho guantazo por aquí suelto Vale, pues vamos con la última pregunta Venga, ¿qué tienes para él? Esta es un poco más a lo personal, no sé si la vas a saber Edad que tiene mi hermano Mi primo mayor Veinti... Veinticuatro No No Fuerte Pero es por uno, ¿no? ¿Ha cumplido veinticinco o veintiséis? Sí, no lo sé No No, a ver Yo siempre lo calculo porque mira, yo este año cumplo veintidós Entonces Amancito cumple veinticuatro y tu hermano cumplo veintiséis ¿Ha cumplido veintiséis? Pues veintiséis No se lo sabe ni él, si yo va a acertar No, no, oye Fatal, fatal, eh Fatal, fatal Vale, ahora vamos a hacer una última, ¿vale? Que quiero ponerme aquí en medio y quiero que Salva y Patri vengan aquí Y vamos a hacer una última todos juntos, ¿vale? Vale, vamos a hacer alguna preguntilla más La voy a hacer yo Y a ver si podemos hacerla bien, ¿vale? A ver qué puede ser, qué puede ser Vale, fácil, ¿eh? Nombre de su mascota Fácil, ¿no? ¿Tú lo sabes? Fácil, fácil ¿Cuál es? Noa Noa, vale Beso Venga ¿Y nombre de...? ¿Tiene mascota? Sí ¿Tiene un perro? Dos Dos Yo sé cómo se llama también Yo no sé Oye No, se llama Antonio Antonio, sí Yo sé uno, uno se llama Duque, ¿verdad? Uno se llama Duque, el otro El otro, ¿verdad que no lo sé? Dos Duque y... Dana Madre mía, Salva El pobre es que no da alguna No Deporte favorito Otro es Sí El fútbol El fútbol, vale Con mi prima María es que es verdad que es bastante sencillo eso ¿Tienes deporte favorito? No Pero si alguno tú no sé qué decir Este por lo menos me gusta Venga, uno que me gusta Gimnasia rítmica Yo que sé Así hace Acabo de decir ahora voy a un partido Oye, José Tío, otra torta más No sé ni idea Vale Y ahora sí que sí Última pregunta Si queréis José y Jairo que estén detrás Hacerla vosotros Una que sí que os ocurra Para ellos Que tengan que adivinar de ellos Yo creo tortazo para José Esperanza Vale Gracias Y seguramente que vas a hacer ¿Qué dirías? Sabor favorito ¿Sabor? Sí ¿Sabor? ¿Sabor de helado? ¿Sabor de helado? ¿Favorito? ¿Cómo se lo vas a ver? Mira, como no te lo sepa que pagaste de verdad Kinder No hay manera de que este cuervor es Vale Es el triple que se va a meter El puto Salva está bellidísimo Menta Ya la hice chicle Va ¿Vainilla? Por eso vainilla es mi simple ¿Vainilla? Es que de hecho no conozco a nadie Que su sabor favorito sea vainilla Kinder bueno Kinder bueno Uf, es que el de la 900 Es que el de la 900 Es que el de la 900 Yo digo No, mitad y mitad Mitad y mitad Y hay una cosa Son 12 euros y vienen 3 helados Es así Grande y bomba El mío es Mi favorito es la leche merengada Desde que soy pequeño Un batidito de leche merengada Batidito de leche merengada Bomba Un batidito de menta Uf De menta Me muero Me muero Así que nada Espero que os haya gustado este beso O cachetada Sin duda alguna El que peor ha salido aquí parado Es un señor Salva Que se ha llevado varias tortas Y de hecho tiene la cara Está un poquitita Tiene la carilla roja Yo me llevo más peso que torta Tú te ha llevado más peso que torta Así que es verdad que José Ha salido victorioso Cuando no me roga Se juega bien Claro Y al final Tú eres árbitro Si no hay robo Pues se juega el partido Decentemente En fin Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Suscribiros Dejaros un like Y nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!